COVID-19 y derechos. Información legal sobre niños, niñas y adolescentes. Violencia institucional contra adolescentes. ¿Pueden las y los adolescentes salir durante la cuarentena? Las y los adolescentes, al igual que las personas adultas, tienen permitido trasladarse para comprar alimentos, elementos esenciales de limpieza o medicamentos en los negocios cercanos a su domicilio. También a buscar la vianda al comedor escolar o comunitario. ¿Necesitan alguna documentación en particular? Para dichas compras, no es necesario contar con ningún documento que te autorice. Salir de tu casa sin un motivo válido puede dar lugar a una sanción penal. La policía puede tomarte los datos para investigar si corresponde o no una sanción. Y eso lo hará la justicia. ¿Qué hacer frente a abusos de las fuerzas de seguridad? Si bien pueden tomarte los datos, eso no les faculta a golpearte, insultarte, maltratarte ni obligarte a hacer nada que no quieras. Si sufrís una situación de violencia institucional, tenés derecho a denunciar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podés recurrir al Ministerio Público de la Defensa llamando al 1123 26 59 42 o por mail a violenciainstitucional.defensoria.gov.ar En Provincia de Buenos Aires, a la Auditoría General de Asuntos Internos llamando al 0800 999 8358 o por correo electrónico a denunciasai.mc.gba.gov.ar Si estuvieron involucradas fuerzas federales, podés denunciar ante la Dirección de Control y Prevención de la Violencia Institucional por mail a violenciainstitucional.gov.ar o llamando al 134. Estamos relevando problemas que niños, niñas y adolescentes tengan como consecuencia de las medidas de aislamiento social con el objetivo de identificar aquellos que se repiten, hacerlos públicos y solicitar al Gobierno que implemente soluciones. Más información y contacto en www.asig.org.ar barra COVID-19 y derechos Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales Universidad Torcuato di Tela Hashtag COVID-19 y derechos